Verónica Langer Nació en Argentina el 11 de junio. A los 21 años llega a México junto con su familia debido a la dictadura militar. Estudió medicina en su país, a la par tomaba clases de actuación, por lo que se inclinó más por esta última. Estudió la licenciatura de teatro en Bellas Artes y la maestría en Letras Hispánicas por la UNAM. Ha participado en más de 60 obras de teatro, ha producido La Casa Limpia, La Mujer Justa. Debutó en televisión con la telenovela Infamia en 1981. También ha participado en Morir para Vivir, Mirada de Mujer, entre otras. Ha destacado en cine, en la película Miroslava, con la cual ganó el Ariel a la Mejor Actriz de Cuadro en 1993. También en La Cinta y Tu Mamá También, así como El Crimen del Padre Amaro. Y exitosas series como Soy tu Fan. Ha trabajado en nuevos formatos para televisión como La Casa de las Flores y recientemente en Rosario Tijeras 2 como Aurora. Con información de Carmina Castillo, voz Karina Morales. Para Enreda de Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!